A cocinar, vamos a visitar, vamos a visitar. Hola cocineritas, una rica de receta, van a preparar. Cineritas allí, las pasas por allá, todos preparados las cocineritas, van a comenzar. ¡Viva! ¡Hola cocineritas! ¡Hola Viri! El día de hoy estamos muy contentas porque preparamos algo delicioso. No me digas eso, ¿qué preparaste tú ahí con ellas? Y además súper saludable, ¿verdad que sí? Sí. Son unas banderillas de Chocoprasalas. ¿Y nos vas a dar a todos? ¡Sí! ¿Quién quiere? ¡Vamos Viri! ¡Viri, córrele Viri Indiana! ¿Ya llegaron? ¡Viri! ¡Vamos! ¡Hola cocineritas! ¡Hola Viri! ¡Ya vamos a cocinar y vamos a preparar! ¡Banderillas de Chocopresa! ¿Y cuáles son los ingredientes que necesitamos? Necesitaremos fresas frescas y muchos plátanos. Vamos a necesitar palillos para nuestras banderillas. Y para decorar, chispas de colores y chocolate líquido. ¿Y qué es lo primero que necesitamos? Vamos a pedirle a nuestro adulto que nos corte la fruta en rodajas. Vamos a tomar una banderilla y vamos a poner un plátano, una fruta. Un plátano, una fruta. Ya que terminamos de colocar nuestras frutas, es momento de decorar con nuestras bolitas de dulce y el chocolate. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Uno, una fruta? ¡Y hemos terminado! Estas son nuestras banderillas de Chocopresa. Y ahora sí, es momento de... ¡Bailar! Pero recuerden que nosotras cocinamos... ¡Sonrisa! Nos vamos a cocinar. Vamos a disfrutar. Con las cocineritas, con la rica de seta, van a preparar.